La misma acción que antes y ahora no ha pitado espalda Se la lleva Real Madrid, Burk ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Ah, Burk! Mate de espalda Sensacional, mate de espalda Lo bueno de este contraataque es que el contraataque lo ha llevado Pochis Y lo ha acabado Burk entre los dos pibos Si coge el balón en carrera, ahí está la comida en carrera ¡Ahí va a bolo! Balón para Burk El lanzamiento de Burk Y la victoria para el Real Madrid 6-4, 6-6 Anotó en la última jugada Fassburg La victoria para el Real Madrid